Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual a Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Los ítems del contrato de implementación del turismo en Arauca estarían por las nubes. Ganaderos del departamento de Arauca inician la hora cero desde la medianoche. Cayó alias Monocuco Entame, jefe de la banda de Los Paisas. La Fiscalía General de la Nación solicitará extinción de dominio a las propiedades donde se estarían comercializando sustancias alucinógenas. Y les tenemos en detalle los ítems del contrato de implementación de turismo en el departamento de Arauca que estaría por las nubes. La unidad investigativa de la Lupa Araucana consultó con especialistas en turismo, diseñador de página web y productor de televisión. Informe especial. Noticia de la Lupa Araucana sigue investigando el contrato número 535 de la Gobernación de Arauca para la implementación de estrategia de promoción y desarrollo del turismo sostenible del departamento de Arauca por 1.347 millones de pesos, que tiene un tiempo de ejecución de 12 meses. El consorcio se llama Turismo 2016, que está integrado por la Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional APRODEL, con una participación del 10%. Su representante legal es Yair Santana Caldas. El segundo consorciado es la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Sociedad Servicure, con una participación equivalente al 60%, representante legal César Omar Sarmiento Rosso. Y el tercer integrante es Gestión Alianza y Contratos SAS, Gealco SAS, con una participación del 30% y su representante legal es Fidel Leonardo Benítez Roa. Noticias de la Lupa Araucana consultó expertos en turismo en qué consiste una ruta turística y esto fue lo que nos respondieron. Una ruta turística es un recorrido, es un itinerario establecido que realiza un operador turístico o un operador turístico de la región, en este caso receptivo. En este caso, por ejemplo, en este caso como nosotros, Arauca Punto Travel, que se realiza visitando y conociendo los diferentes atractivos turísticos que tiene la región, ya sea culturales o naturales. En esta actualidad se está manejando mucho lo que es el turismo cultural o el turismo comunitario, que están ubicados en unas zonas de desarrollo turístico y todos ellos están dotados con las facilidades y comodidades propias para hacer turismo, para ofrecérsela a un visitante nacional o internacional. El diseño de una ruta turística no supera los 4 millones de pesos según el departamento. Bueno, nosotros en el diseño de la ruta, de hecho que estábamos implementando la ruta del cacao, el costeo que nos dio eso aproximadamente fue 4 millones 500 mil pesos, diseñando, buscando los prestadores adecuados. Digamos que eso es un presupuesto básico, ¿no? De acuerdo a los conocimientos propios que tenemos. Ahora, digamos que con la Fundación CREATA se está apoyando para el diseño del guión y otras herramientas, pero pues no creo que eso lleve más de 7, 8, 10 millones de pesos para diseñar un paquete turístico. También consultamos en qué consiste un empaquetamiento turístico y vean lo que nos respondieron. Empaquetar un producto turístico es como reunir todos los prestadores de servicios, todas las comodidades que el cliente o el pasajero necesita para vivir la experiencia. En este caso, para empaquetar yo necesito un transporte, alimentación, un hotel, unos prestadores de servicios turísticos, unos recorridos, una guianza y una tarjeta de asistencia médica. Ese es el empaquetamiento básico y unos precios que se establecen. Entonces, por ejemplo, en este caso, con el apoyo de la Fundación CREATA y la Ruta del Cacao que nosotros como Arauca.travel estamos diseñando, se le ha ayudado a cada uno de los prestadores de servicios turísticos a diseñar sus precios, a establecer los precios. Y eso ayuda a que el empaquetamiento sea un poco más efectivo y no haya perdida en las ganancias de cada uno de los prestadores. Para personas expertas en turismo, con dos millones de pesos se puede diseñar un empaquetamiento turístico al departamento de Arauca. Realmente eso va en costos deviáticos, ¿no? Entonces tú con dos millones puedes hacer mucho, mucho. O sea, con dos millones haces y deshaces porque ayudas al prestador, tratan de ver el valor que tiene un recorrido. Realmente con dos millones se hace mucho y eso en el proceso de investigación, ¿no? La Unidad Investigativa de Noticias de la Lupa Araucana también consultó el valor y diseño de una página web. Bueno, un sitio web actualmente bajo las nuevas tecnologías, bajo las nuevas configuraciones y prácticamente diseños que maneja actualmente el mundo digital, puede estar llegando según su valor de necesidades que requiera el sitio web. Ya requiera diferentes temas de programación internos o simplemente requiera mucho diseño de imagen que quiera otorgarle a mostrar algo realmente como tal en el sitio. Estamos hablando de que un sitio que requiera una muy excelente programación, dependiendo de registros de usuarios, manejos de contenidos y todo este tipo de cosas, puede estar llegando por máximo a su valor elevado entre unos 25 o 30 millones de pesos. Eso siempre y cuando el sitio, pues obviamente, sea un sitio que necesite muchas visitas, requiera obviamente de un trabajo investigativo o arduo. También existen diferentes planes web, como lo explica el diseñador consultado. Se manejan diferentes planes, ya sitios web son males y sencillos comerciales, pueden estar entre los 2 millones de pesos a 5 millones de pesos. Eso depende mucho también de los requisitos que requiera el usuario y requisitos que requiera la página, porque pueden haber tiendas online, pueden ser sitios web de noticias, pueden ser sitios web solo informativos básicos, o simplemente pueden ser sitios web que tienen que estar enlazados con aplicaciones móviles, o tienen que estar enlazados con diferentes programas diferentes para su funcionamiento. Para promocionar un sitio web turístico, lo más costoso es lo que se vende o lo que se va a mostrar de un departamento en una página web. Pues más que todo lo que requiere un sitio web de turismo es su contenido. Realmente lo que, el valor que vale dentro de ese sitio es su contenido, no tanto su fuente, lo que esté allí. Lo que cobra un diseñador por lograr un desarrollo web de un sitio web turístico puede llegar también a precios elevados, pero realmente lo que vale allí es lo que se va a mostrar, lo que se va a mostrar de un departamento, lo que se va a mostrar de una ciudad. Y por tal motivo, pues obviamente el diseñador o el desarrollador solo se encarga de obtener esos contenidos y ponerlos al público. Entonces, pues ahí pueden variar mucho los precios dependiendo de los requisitos. Bueno, un hosting puede estar variando entre 300 mil pesos, el más elevado puede estar hasta un millón, dependiendo si es un servidor dedicado. Un diseño web puede estar variando entre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones de pesos. Y pues ya depende del contenido y las configuraciones con valores adicionales que requieran, como certificados SSL, que son certificados de seguridad, y otros configuraciones de seguridad que requieren también los sitios web y que pueden llegar también a un millón, dos millones de pesos. Consultamos también a un productor de televisión en la ciudad de Bogotá para la realización de un video institucional o turístico de Arauca entre 7, 12 y 30 minutos y vea el valor que nos cotizaron. Bueno, la cotización de los videos sería lo que es edición, musicalización, hacer la postproducción, que es el guión, lo que es locución, también va en la postproducción lo que es grabación y investigación de todo en eso, ¿sí? Aparte de eso también, bueno, en la edición, pues, todo iría editado, digitalmente, musicalizado. La producción de 7 minutos le estaría costando 2 millones y medio, para 12 minutos ya le estaría saliendo en 5, y la producción para el de 25 a 30 minutos le está saliendo en 10 millones de pesos. Obviamente grabando allá en Arauca, ¿sí? O sea, lo que es el video para ustedes. ¿Recuerdan el ítem de dos rutas turísticas por un valor de 105 millones de pesos y que puede estar costando 7 millones de pesos normalmente en Arauca? El otro ítem del empaquetamiento por 61 millones de pesos podría estar costando unos 2 millones de pesos en Arauca. Y el ítem de una página web que sería la de promocionar un país estaría entre 20 a 25 millones de pesos y un departamento estaría entre unos 5 a 10 millones de pesos y no como aparece en el ítem de 91 millones de pesos. Y el otro ítem es la realización de un video que estaría costando en este contrato 93 millones de pesos y consultado a un productor de televisión en Bogotá, estaría costando un promedio entre 10 millones de pesos. ¿Será que los precios de estos ítems sí son razonables para costar toda la cantidad de dinero que le fueron asignados? Espere más investigación sobre este contrato, que deja mucho que decir sobre cómo se están despifarrando los recursos del turismo en esta región del país. Y no se despeguen de nuestra señal porque ya volvemos con más información en la Lopa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. De una vez que se encuentran en los equipos de medición, de 1 de la tarde a 7 de la noche, Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas. Frecuencia Domingos. Uno de cada cinco conductores de Arauca ha sufrido una situación de riesgo de accidente de tránsito. Los otros cuatro creemos ser capaces de todo y que nunca tendremos riesgo. Te distraes y nunca crees que eso represente riesgo. La distracción es un peligro. La vida real no da una segunda oportunidad. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Y los ganaderos del Departamento de Arauca inician la hora cero a partir de la medianoche de este miércoles. Estarán apostados en las vías hasta que el ministro de Agricultura, Guillermo Zuluaga, haga presencia en Arauca el próximo sábado. Los ganaderos del Departamento de Arauca inician a las 12 de la noche del día de hoy, la hora cero, para iniciar la vía de hecho en esta región del país. Estarán ubicados a lado y lado de las carreteras y construir los ejes viales, hasta que no se reúnan con el ministro de Agricultura. Él nos ha planteado venir el día sábado. Que va a estar, como dice el comunicado, con los funcionarios del ICA, funcionarios de BECOL, con los funcionarios de Banco Agrario. Y van a hacer acto de presencia aquí a partir de las 9 de la mañana. Ya el sitio de concentración nosotros se lo determinaremos y lo comunicaremos a él y a ustedes para que tengamos precisamente esa grandiosa reunión. Yo sé que ustedes quieren saber, y los ganaderos del departamento quieren saber, qué vamos a hacer cuando hoy nosotros manifestamos de la hora cero. La hora cero de nosotros, por eso lo manifestamos, que era el día miércoles, y hoy es miércoles. Los ganaderos de Arauca hicieron un compromiso con el nuevo ministro de Agricultura, mientras que se realiza la reunión hasta el día sábado. En estos momentos hemos hecho un compromiso claro con el ministro de Agricultura, que muy diferentemente con nosotros ha tenido la gentileza de aceptar el diálogo y de hacer un compromiso. El compromiso es que nosotros tenemos todo, absolutamente todo, la alimentación, la gente, los carros, para hacer el bloqueo de vías. Y adquirimos un compromiso. Nosotros desde el día de hoy entramos en ese cese a esperar la presencia del ministro el día sábado en Arauca. Los ganaderos se ubicarán a un costado de las carreteras y permanecerán en estas vías hasta que el ministro llegue a Arauca. Y vamos a estar apostados al costado de la vía, a los costados de la vía. Vamos a estar presentes en la vía. Nos vamos a alimentar en la vía hasta que el ministro haga acto de presencia el día sábado. ¿La movilidad se va a permitir? Va a haber una movilidad controlada en la cual nosotros vamos a estar ahí, porque a eso nos comprometimos nosotros. A esta protesta también se suma la mayoría de los gremios del departamento de Arauca. Los ganaderos de Arauca extrañan que los ganaderos del Piedemonte no los apoyen. En el cual esos ganaderos sufridos, esos comerciantes sufridos, esos arroceros sufridos, esos cacauteros sufridos, van a estar ahí, van a ser actos de presencia. ¿Ven a tener apoyo ustedes de los otros ganaderos de los otros municipios o solo de la capital araucana? Nosotros vemos con extrañeza cómo la Federación de Ganaderos, vuelvo y repito, no agrupa a todos los ganaderos del departamento, en los cuales hay más gente por fuera de esa federación que escritos, como una causa justa no es apoyada. Han manifestado que no están de acuerdo, los respetamos, pero también les pedimos respeto con nosotros, porque se han dedicado a desinformar. Y nosotros nunca hemos sacado un comunicado ni en contra de esas reuniones que ellos programan. En cambio, ellos sí lo han hecho en su defecto. Federación que nosotros no reconocemos, que no nos representa. Los ganaderos del departamento de Arauca esperan que el próximo sábado, con el nuevo ministro de Agricultura, se llegue a un feliz término y que no se utilicen las vías de hecho. Y en un operativo realizado por las autoridades en el municipio de Tame, cayó alias Monocuco. Este hombre es señalado de ser el jefe de una banda de delincuentes encargada del microtráfico de estupefacientes. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de cinco personas que venían comercializando el microtráfico de menores cantidades en el departamento de Arauca. Entre ellos cayó el jefe de la banda alias Monocuco. Bueno, en las últimas horas se realizó una actividad operacional en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca, donde la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en este caso la Fiscalía Seccional de Arauca, realizan una importante actividad operacional en donde se logra, en diligencia de registro de llenamiento, capturar a cinco personas, los cuales tenían ya un proceso judicial adelantado, y la presión de un adolescente, los cuales están dedicados al tráfico de estupefacientes en menores cantidades. Esta actividad operacional la realiza la Policía Nacional y la Fiscalía, en donde un trabajo detallado y consensudo logran realizar la desarticulación de una estructura criminal y delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes. Entre los capturados se encuentran tres mujeres y dos hombres, que eran los que se integraban a esta banda. En esta oportunidad tenemos tres personas de exceso femenino, dos masculinos y un adolescente, el cual también se encontró dentro de los inmuebles que fueron allanados y registrados por la Fuerza Pública. Durante ocho meses le venía haciendo seguimiento a la banda de los paisas en el municipio de Tame. Sí, un proceso que por intermedio de la Fiscalía General de la Nación se viene trabajando por más de ocho meses, y con base en esto se inician una serie de actividades fundamentales con el fin de poder llegar y desarticular esta estructura criminal. Es la banda de los paisas que se dedicaban al tráfico de estupefacientes de mayor cantidad allí en el municipio de Tame, y tenían como focalización espacios públicos, colegios y una modalidad criminal para poder comercializar con este estupefaciente. Las autoridades también investigan si esta banda está involucrada en los 174 kilos de marihuana tipo Cripi. Se están haciendo los cotejos y ya la Fiscalía General de la Nación profundizará en el tema. Recordemos que tenemos un tráfico local de estupefacientes, pero también hay cierta incidencia de algunos grupos dedicados al narcotráfico. El microtráfico se ha incrementado en Tame. Las autoridades siguen realizando operativos en esa localidad. Precisamente lo que hemos hecho es desarticular estructuras dedicadas a esta modalidad criminal, y nuestra función primordial es de que los niños, niñas y adolescentes en nuestro departamento y a nivel nacional no vayan a caer en el fragelo de la organización, y por el contrario, en coordinación con todas las instituciones, poder poner un frente directo y contundente para evitar que esta comercialización llegue a los colegios. La comunidad está denunciando ante las autoridades donde se están comercializando estos estupefacientes. Sí, efectivamente, ese es un aspecto importante, la solidaridad y realmente el trabajo en equipo. La cultura ciudadana se debe reflejar en estas actividades que son fundamentales para la investigación criminal. Alias Monocuco, era el jefe de la banda y fue capturado por la policía y la fiscalía. Bueno, aquí con la fiscalía vamos a profundizar. En esta operación estructural se capturó alias Monocuco, que era el cabecilla de esta banda delincuencial, el cual, gracias a la información ciudadana, gracias a la denuncia que ha llegado a las autoridades, pues podemos decir que nuevamente otro duro golpe al tráfico de estupefacientes en esta región del país. Las autoridades continuarán en la lucha frontal contra la venta y comercialización de estupefacientes en el departamento de Arauca. Y no se despeguen de nuestra señal, porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. Las motos no son un juego. Usa el casco. Usa el chaleco. El chaleco te hace visible y el casco te protege. Entiende que las motos son solo para dos personas. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Roja, sector Córdoba. Carrera 16 a carrera 15, entre calles 21 a 24. Santa Fe, Santa Fecito, Unión. Sector Américas, carrera 16 a carrera 4, entre calles 19 a calle 20. Sector Lagunitas. Frecuencia, martes, jueves y sábado. Fucsia, hospital, Américas, sector Avenida Quinta, urbanización Coviaraucaima, sector Puente Internacional, Meriviano 70, urbanización Bosque Club, urbanización Araguanay, urbanización Guayacán Reservado, urbanización Guayacán Plaza, El Chircal, San Carlos, Colegio Santo Domingo, urbanización Santa Lenita, urbanización Santa Bárbara. Frecuencia, martes, jueves y sábado. Y la Fiscalía General de la Nación solicitaría extinción de dominio a las propiedades en donde se estaría comercializando alucinógenos en el departamento de Arauca. La Fiscalía Seccional del departamento de Arauca solicitará extinción de dominios donde se han incautado y capturado las redes de microtráfico en esta región del país. En los últimos días se ha dado gran golpe a estas bandas. Estamos acudiendo a la colaboración de la ciudadanía y estamos realizando nuestras propias investigaciones, acudiendo a todos los mecanismos de la investigación que nos permite la legislación para trabajar articuladamente con la fuerza pública, con todas las autoridades y eso es lo que nos ha permitido realizar los contundentes golpes contra estas organizaciones criminales que venimos registrando en los últimos días. Las cinco personas capturadas en Tame por microtráfico fueron puestos a disposición de un juez de control de garantía. En la tarde de hoy van a ser puestos a disposición del juez de control de garantía de la ciudad de Tame y la Fiscalía va a solicitar medida de aseguramiento intramural para estas personas por considerar que son un verdadero peligro para la sociedad. Pero algo adicional y muy importante, estamos analizando la posibilidad de solicitar la extinción del bien inmueble desde donde se distribuye este estupefaciente. Las personas capturadas son del departamento de Arauca. Estas personas son del departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación tiene información de inteligencia que son bandas criminales pequeñas. No solamente en Arauca, en muchas partes del país, estas son organizaciones criminales pequeñas que se han venido fraccionando. Nosotros seguimos desvertebrando estas organizaciones criminales y muy seguramente esto nos va a conducir a una red más sólida y de pronto muy seguramente a un líder principal de todas estas organizaciones. Las autoridades en conjunto vienen realizando estas operaciones para contrarrestar el microtráfico. Es la función de nosotros en asocio con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, con la Armada Nacional y con las diferentes entidades que contribuyen y con las cuales venimos articulando. Es la misión de nosotros. La Fiscalía viene desarticulando todas estas bandas que vienen delinquiendo en el departamento de Arauca. Continuarán permanentemente. Seguimos adelantando investigaciones y nuestro objetivo es desarticular toda organización criminal que atente contra la salud y el bienestar de todos los araucanos. En audiencia, la Fiscalía General de la Nación solicitó la medida de aseguramiento contra esta banda. Y nos despedimos de esta emisión de su noticiero virtual a Lupa Araucana, saludando a todos quienes nos ven desde los diferentes municipios del departamento de Arauca. Hasta pronto y gracias por su fiel sintonía. Lupa Araucana, saludando a todos quienes nos ven desde los diferentes municipios del departamento de Arauca.